Como les iba explicando, me fui por la otra calle y di la vuelta. Y ahora agarré esta parte de acá. Estos son aburridísimos, son como unas monjas y después los masoneros que vienen por acá. Pero bueno, la parte que me gusta más son los músicos y los bueyes, que van a ver pedazos de animal. Nos colamos en el palco. También hay gente italiana subida al palco. Cita, ¿no? No. Eso es eso. Que no se levante nadie, por favor. Que brava, ¿no? Que no se levante nadie. Y mira como ella es la única mujer en todo con todo el hombre, ¿no? Eh, brava. No solo soy yo que hacemos así. Ahora hay tantas mujeres que... Solo que debemos liberarnos de la mentalidad de la humanidad que nos hace creer que no podemos hacer eso o eso. No, porque es difícil, ¿no? Es lo mejor, lo mejor de todo para mí. No, no. No, 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 no. que tranquilo que son no estrés no estrés no estrés va bene finito san bevisio bellissimo bellissimo e questa gente se vanora quale tutto questo se lo vanno allora tu anche? no non tutti e tutti mi portare un po' il ricordo che le passa? che le passa a lui? no non ho visto ah si no è broma grazie ciao siamo è la estazione di tren central la cagliari per il nord e credo che allora questa gente è molto devota ci sono persone che vanno si vanno buona santo ciao chicas ciao ciao Gracias.